¿Qué es lo que te recomendaría este programa? Por lo tanto, te están transmitiendo el estado del arte del producto. Las dinámicas están muy bien balanceadas. Empiezas viendo una serie de contenidos más bien teóricos, pero enseguida, a los 10 minutos, a los 20 minutos, te reúnes con tu equipo y pones en práctica todos esos contenidos de manera que puedes ver inmediatamente cuál es su aplicación más tangible. Una de las cosas que más me ha gustado es que las dinámicas y las actividades que se hacen durante el curso permiten que incluso siendo online se puedan establecer una serie de vínculos con los compañeros de trabajo. El curso en el día a día me ha aportado lo que iba buscando, estructurar esos contenidos. Ahora ya sí que siento que tengo un marco de trabajo que puedo transmitir al equipo. A la hora de liderar un equipo me siento mucho más seguro.